La prensa hace rato se acercó y también las fuerzas de seguridad. También hay militantes en las plazas, no muchos por ahora. Esperemos que no haya la tensión y los incidentes que hubo en los días pasados. En el interior del Congreso se están llevando adelante negociaciones de último momento. Hasta ahora no han dado resultados y el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para sacar esta ley adelante. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? La coparticipación del impuesto país pedido por las provincias. También la privatización de empresas públicas. Circulan algunos listados donde estas empresas están divididas en tres categorías. También la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Y otros temas como ley de glaciares, el fondo de sustentabilidad de ANSES, reforma jubilatoria. Todos temas fundamentales y como les decía, hasta ahora no hay acuerdo. Por supuesto, va a haber sorpresas. Vamos a vivir horas y días de idas y vueltas como fue anteriormente para la aprobación en general. Y bueno, vamos a ver de cerca cómo se desarrollan estos temas tan importantes para el país en las próximas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!